39 minutos pasaron de la hora 12, ya estamos en 40 minutos de un nuevo día. De un nuevo día, sí. ¿De cuál día? En este caso ya sería día 5 de enero. ¿Y qué día? Del día jueves. Del día jueves, ah, estamos. Jueves 5. Por las dudas, ¿viste? Yo siempre te pregunto todo, toda la información. Acuérdese que hoy tiene que dejar las zapatillas en el balcón, en la ventana, afuera. Es verdad. Voy a sacar un poquito de pastito de acá. Puedes llevarlo, exactamente. Un poquito. Agua también. Un poquito de pastito. Un poquito de pastito, sí. Me voy a llevar de acá, del chalet de Rapacelli. Exactamente. Bueno, y ahora, verá, llegó el momento de volver a una sección. Sí. Que dejamos el año pasado. Exactamente. Y vamos a retomar ahora en este 2023. Y bueno, en este caso va a ser una, quizás, podríamos llamarla ya amiga. Sí, ¿por qué no? Porque, al ser de Villa Ángela, nosotros aquí en Norte Grande Federal estamos prácticamente... Es bien nuestra, es bien de acá. Claro, ¿no? Y aparte estamos inundados de villangelenses aquí en Norte Grande Federal. Y entonces, gracias también a la gestión de Nacle Torres, pudimos dar con Delfina Seguí, que está radicada en Illinois, Illinois. Ahora le vamos a preguntar cómo... ¿En dónde? Illinois. Ah. Ahora le vamos a preguntar a Delfina cómo, en realidad, cómo se pronuncia. Cómo se pronuncia. Porque, bueno, estuvimos charlando fuera de aire con Nacle, con Claudia Silva, la productora, y nos estaban contando algunos detalles. Pero qué mejor que saludarla a Delfina y que nos cuente ella. Ella, en primera persona. Exactamente. Sí, la protagonista. Así que buenas noches, Delfina. ¿Cómo te va? Mara Evaristo, Omar Peloso, te saludamos aquí desde Resistencia, Chaco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy, pero muy bien. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se pronuncia entonces? Sí, la ciudad, ¿dónde estás? Illinois. Illinois. Es el estado. El estado, exactamente. Illinois es el estado. Mi ciudad se llama Winnebago. Ah, bueno. Lo dejamos ahí. Repetílo, a ver. El estado de Illinois, ¿y la ciudad se llama? Winnebago. Bueno, toma vos. Ahí está. Después lo vamos a buscar en él. Illinois está bien. Estamos, con Illinois estamos bien. Ahí cerramos. Bueno, contanos, ¿cómo nació esta idea de irte a vivir en el exterior? Bueno, la idea nació, ya tengo que decir, el año de antepasado, porque ya estoy, ya casi a cumplir el año que llegué aquí. Una amiga me comentó, me dijo que estaba por hacer el programa. Yo la verdad que no lo conocía para nada. Nunca tampoco estuvo, como siempre lo digo, en mi cabeza, salir en algún momento del país, en lo absoluto, nada. Nunca tuve el típico sueño por ahí, yanqui, que si se lo puede llamar así, que por ahí más de uno lo tiene, ¿no? De salir del país y eso. Bueno, yo para nada, cero, siempre fiel a mi país, a mi ciudad y a todo. Y bueno, se me presentó la oportunidad, ella me comentó. La verdad que si tengo algo, una de las cosas que me caracteriza mucho es que amo las criaturas y básicamente para el programa, desde mi punto de vista, esa debe ser la regla principal, por así decir, para hacerlo, ¿no? Entonces, nada, lo convencé, le comenté a mi mamá. Mi mamá lo primero que me contestó fue absolutamente no, no estoy de acuerdo, ¿no? Y yo dije, y bueno, la verdad que estaba yo tan convencida de que era para mí. ¿Vieron esas cosas que por ahí cuando te encuentran y te atrapan, que no tenés que ni lucharlas, ni pelearlas, ni ver si es para vos o no? Bueno, yo estaba, esto es lo mío, yo me voy. Si me acompañás bien, si no, también. Y nada, por suerte tengo, tengo la suerte de tener una mamá que siempre después de todo me apoya, así que habrá pasado una semana y ella ya cambió de opinión y ya estaba ahí conmigo al pie del cañón como siempre. Así que nada, lo comencé y lo comencé calladita, de a poquito, porque es un proceso, no es que me voy de un día para el otro, ¿no? Bueno, lo sabíamos solo ella y yo, mi familia, porque si yo le comentaba al resto de mi familia, iba a ser para armar un revuelo muy grande. Entonces lo comencé y la verdad que abrí y cerré los ojos y estoy acá y ya estoy ganada de cumplir un año y la verdad que no lo puedo creer. Bueno, contanos un poquito, ¿en qué consistía el programa y cuáles eran los requisitos que vos tenías que cumplimentar para poder acceder? El programa, los requisitos son igual para todos. El programa es con una empresa, en este caso se llama Cultural Care. Los requisitos son mayores de 18 años, secundario completo, licencia de conducir, tener un inglés moderadamente conversacional, tenés que cumplir una determinada cantidad de horas en el cuidado de criaturas, por supuesto. Y si no me equivoco, hay nada más que eso. O sea que ahora, vos te fuiste a trabajar, Delfina, en los Estados Unidos, pura y exclusivamente en el cuidado de niños. Estamos teniendo un problemita de comunicación. Bueno, seguramente ya vamos a recuperar la llamada. Como para crear un poco de suspenso. Está ahí, está ahí, está ahí, Delfina. Bueno, mirá lo que son esos rascacielos, por favor, qué hermosa ciudad. Bueno, te consultaba, Delfina, acerca de que vos, al irte a los Estados Unidos, ya te fuiste primero y principal con trabajo conseguido en el cuidado de niños. Suspenso. Bueno, pero me escucho la pregunta. Sí. Cuando vuelve, ya seguramente me va o nos va a responder. Delfina, te recuperamos. Sí, estoy aquí. Para mí que te está haciendo una broma. Bueno, ¿habías escuchado la pregunta, Delfi? No, me quedé en lo primero. No puedo escuchar la pregunta. Bueno, no hay problema, no hay problema. Te decía, sí, vos, al irte a los Estados Unidos, ya te fuiste con el trabajo conseguido, y en este caso, ¿qué es el cuidado de niños? Sí, 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 por supuesto. Es que la empresa, uno, cuando inicias con el programa, digamos, el primer paso es la entrevista con la empresa, donde te informan absolutamente todo. Después tienes una entrevista donde te preguntan completamente todo sobre vos, donde evalúan tu inglés también. Luego de que aprueban tu perfil, porque es todo con un perfil, digamos, aprueban tu perfil, le dice, estás en línea en el perfil, y ahí es donde podés comenzar a recibir familias. No es que vos buscas, las familias llegan a tu perfil. Ese proceso de que llegan familias puede durar días, semanas o meses. O sea, la verdad que mucho depende de eso, de la rapidez con la que vos llegues acá, ¿no? Yo tuve la suerte de que me llegaron muchas familias, y me llegaron en cuestión de días nada más. Así que eso estuvo muy bueno, porque, como les repito, la rapidez con la que llegues acá depende absolutamente de eso. ¿Y vos cuidas varios niños o estás a cargo de uno, de una familia en particular? ¿Vos vivís con la familia o vivís aparte? No, yo vivo con la familia, cuido de Charlie, que tiene un año, cumplió ahora el 22 de diciembre, recién cumplidos, es una nena. Sí, vivo con la familia, ya tengo ya por parte de la empresa cuánto cobro, es lo que cobramos absolutamente todas. Vivo con ellos, la comida a cuenta de ellos, digamos. Yo no pago absolutamente nada de lo que es acá, comida, hospedaje, les voy a decir, no pago ninguna otra cosa. Qué bueno, qué bueno realmente. O sea, tu sueldo te queda íntegramente para tus gastos personales. Exactamente, exactamente. ¿Y trabajas todos los días o tenés algún franco en la semana? Ahora ando trabajando un poquitito más, desde que mi host mom comenzó sus... Mi host mom es bombera, bombero, y mi host dad es quiropráctico. Quiropráctico sería como un quinesiólogo de Argentina, les diré. Desde que mi host mom comenzó, son clases de paramédico y clínica y otras cosas, comienzo a trabajar un poquitito más, pero generalmente no trabajo mucho. Antes de que ella comience esto no trabajaba mucho. Pero nada, los fines de semana tengo libres, sábado y domingo, así que nada, está bien. Como regla del programa no podemos trabajar más de 10 horas al día, ni 45 horas semanales. No más de 10 horas al día, ni 45 semanales. Ah, está bien regulado. Sí, totalmente. La verdad que es hermoso saber que estás trabajando, que te fuiste. A ver, no es fácil dejar la familia, no es fácil dejar la ciudad, no es fácil en absoluto. ¿Y cómo te estás llevando con eso? Si bien hace un año que estás, pero bueno, tira los lazos de la familia, me imagino. ¿Cómo lo vas llevando, Delfina? Por supuesto que sí. Para ser sincera, la relación que yo tengo con ellos acá, con mi familia, es muy buena, muy linda. Soy como su segunda hija, básicamente. Me tienen en cuenta para todo. Nos reímos, hablamos, cantamos, bailamos, lloramos. Bueno, la verdad que sí, por supuesto que he extrañado a mi familia durante el año. Claro. Pero es como que por ahí lo sentí un poco más quizás ahora en Navidad, por lo que es tan diferente la celebración aquí, ¿no? Y también es como que ahora digo, ah, la pucha, hace un año que no los veo. Y es como que a uno lo pone sensible, ¿no? Pero a la vez, por supuesto que siempre el contacto está. Hoy tenemos, gracias a Dios, todo esto de la tecnología que nos acerca. La tecnología, sí, la tecnología. Y yo la verdad que sé que ellos me extrañan, por supuesto, pero también sé que ellos están orgullosos de mí. Y yo también estoy orgullosa de mí misma, por donde estoy, por quien soy y por muchas cosas. Así que la verdad que la piloteo bien en ese sentido, la piloteo bien. Los extraño, por supuesto, pero bueno. ¿Y cuándo tenés previsto un regreso, aunque sea temporal de vacaciones por acá? Ay. Te lo debe preguntar tu familia todo el tiempo, me imagino. Sí, la verdad que yo puedo, en el primer año, digamos, de Auper, se puede salir a lo que sería tu país. Y en el segundo año ya no se puede salir. Por un hecho de que estoy legalmente, sigo estando legalmente para el segundo año, pero yo tengo vencida la visa. O sea, todas lo tenemos. Tenemos vencida la visa, pero estamos con otros papeles legalmente. Uno sí, lo que puede hacer para el segundo año es volver a tu país y correr el riesgo de que si te aprueban o no, nuevamente la visa para tu segundo año. Entonces, nada, ahora ya este segundo año ya no podría volver a mi país, porque si vuelvo ya no puedo volver aquí, por supuesto. Y la verdad que antes de llegar aquí yo decía, bueno, dos años en Estados Unidos y después me vuelvo, porque hasta dos años nomás el programa, después son dos años más que tienes que esperar y dos años más para si quieres volver a hacer el programa. Sí. Cuestión, yo decía, dos años acá, después me vuelvo al país y bueno. Y ahora la verdad que como lo hablo con mi mamá, estando acá es como que digo, y la verdad que no me quiero volver, es la realidad. Así que sí, la pregunta que me hiciste es algo que me lo replanteo todo tiempo, porque digo, si yo tomo, si bien todavía me falta un año, porque recién estoy comenzando, ¿no? Y bueno, digo, si yo llego a tomar la decisión, ¿no? De seguir aquí, no los podría ver durante un largo, largo tiempo. Entonces, es algo que hay que pensar mucho, ¿no? Sí, me imagino que remueve un montón de cosas. A ver, se notó en el cuerpo la sensación de Delfina cuando le hiciste la pregunta y bueno, no es para menos, ¿no? No, lógicamente, pero bueno, estas son las cuestiones que tiene. A ver, yo quisiera saber un poquito sobre el inglés, porque, a ver, nosotros en la provincia de Chaco vamos a ser realistas y sinceros. Sí. Vamos a ser honestos, diría nuestro compañero Ezequiel Aygeman. ¿Cuál fue el, o de dónde lo sacaste el nivel que tenías de inglés? ¿Del secundario? Contanos un poquito eso, Delfina. Bueno, un caso muy particular es el mío con el tema del inglés. La verdad que tuve inglés tanto en la primaria como secundario. Jamás me interesó el inglés, porque jamás me vi, como les dije ya, jamás me vi saliendo de mi país, ¿no? Entonces, les soy sincero, o sea, lo que eran en la primaria y la secundaria, las pruebas me las hacían mis compañeros, todos los que iban a inglés, me las hacían mis compañeros, les juro. A mí me querían, mis padres me querían enviar a clases de inglés, ¿no? En Argentina, en su tiempo. Y yo, no, 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 y no, y siempre gané yo y mi capricho, ¿no? Y bueno, aquí estoy, dando mi mejor esfuerzo por hablar otro idioma. ¡Qué bueno! La verdad que esos meses que comencé con el proceso, fui a clases particulares, yo también en ese tiempo trabajaba mañana y tarde, entonces era difícil, digamos, poner, no me podía, digamos, tirar... Se abocar de lleno al idioma, sí. Al idioma, sí, porque también trabajaba, eran muchas cosas. Y la verdad que yo, yo antes de llegar, yo pensé que la iba a poder pilotear cuando, cuando llegué, en mi llegada aquí, ¿no? Claro. Yo llegué y no, yo no, yo no les explico, o sea, yo no entendía ni un juraco. Absolutamente nada. Qué bueno, qué bueno. Qué increíble lo que nos contaste. Estuvo, estuvo feo el primer tiempo porque realmente no podía decir ni que quería un vaso de agua, más o menos, ¿no? Claro. Porque, no solo, no solo por ahí, porque por ahí algo sabía, ¿no? Pero el tema es que, claro, te hablan rápido por ahí. O lo que sea, ¿viste? Ellos tienen su forma. Por más que vos lo aprendas, vos llegás acá y te encontrás con otra realidad, ¿eh? Es así. O sea, por más que vos... Digamos que la mejor comunicación la tuviste con Charlie porque no hablaba. Te juro, yo soy una bendecida. No, en realidad lo que pasó encima fue esto. Yo en realidad el match, yo lo había hecho con otra familia. Eso es lo que tiene la empresa también. Si las cosas no salen como deberían ser, no con la familia, tenés la posibilidad de cambiar de familia a lo que se le llama rematch. Yo cambié de familia por una cuestión de... solo de manejar el auto. Porque, claro, ustedes se imaginarán, yo en Argentina manejaba, pero soy de Villa Ángela. Mi ciudad debe tener 10 cuadras. ¿Acá? ¿Acá son rutas y highways y autos? Yo cuando llegué acá, no... No, un estrés, me imagino. Sí, por supuesto. Así que nada, ellos en ese momento, mi primer... con la primera familia tenía dos hotkids. Tenía un niño de 3 años y una nena de 1 año. Y ellos necesitaban que manejen porque había que llevarlos a las criaturas, al jardín. Claro. Y por supuesto que necesitaban con rapidez que yo maneje, pero yo necesitaba práctica un mes, dos meses quizás, ¿no? Claro. No estaba acostumbrada. Así que bueno, ellos me plantearon la cuestión de rematch, se le dice, y por supuesto que no me quedó otra que aceptar porque era decisión de ellos. Sí, 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 sí. Y así que ahí es cuando... cuando... nada, cuando pasa mi frase favorita que todas las cosas pasan por algo, porque ahí es cuando llegan ellos. Yo Charlie la conocí cuando tenía recién un mes. Y nada, llegaron ellos y súper bien, la verdad. Acá vamos por otro año más juntos. Así que... sí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. La verdad que es... A lo que iba con el tema de inglés es que al primer niño que tenía de tres años, por supuesto que la criatura me hablaba y yo no le entendía absolutamente nada. Era muy... ahora sí da gracia, a mí también me da gracia, pero era muy frustrante para mí no entenderla a esa criatura. Ustedes no se imaginan lo que era. Qué bárbaro, ¿no? Realmente las cosas que nos contó Delfina... A ver, primero y principal, quiero agradecerte por tu sinceridad. Nos sacaste muchas risas, carcajadas. Los chicos en el control se estaban, pero matando de risa por lo que nos contabas, porque lo hiciste con tanta gracia, con tanta naturalidad. Y bueno, yo sinceramente te agradezco esa sinceridad por contarnos lo que se vive, lo que vive una chaqueña. Lo que vive, bueno, en este caso vos, con tu historia en los Estados Unidos. Así que, Delfina, la verdad, muchísimas gracias. Bueno, dos cositas antes de dejarla ir. Primero, que pase la página, porque hay mucha gente del control que se quiera anotar. Ok. Y segundo, bueno, manda todos los saluditos que quieras para tu gente de Villa Ángela. Exactamente. Bueno, nada, ¿cómo no ser sincera? Por supuesto que voy a ser sincera. Y nada, le mando un saludo a mi familia, a mis papás, a mis abuelos. No creo que estén viendo en este momento, pero bueno, si esto queda grabado, yo después se lo envío. Sí, por supuesto, porque no solamente estamos saliendo en vivo, sino después se sube a todas las plataformas, incluso hasta de YouTube. Y así que lo pueden ver después de esta entrevista. Perfecto. Así que, bueno, Delfina, te mandamos un beso grande y repetinos, antes que te vayas, repetinos cómo se llama la página, por si hay algún interesado. ¿Quién dice que por ahí no te encontrás con otra villangelense allá por los Estados Unidos? La empresa se llama Cultural Care. Cultural, así como suena, y care se escribe C-A-R-E. Bien. Care, sería. Exactamente, exactamente, bueno, perfecto. Entonces ahí ya pueden ir ingresando a la página y ¿quién te dice no? Como decía Delfina, ella jamás se preparó en el inglés porque ni siquiera se imaginaba y mira, ahora viviendo en los Estados Unidos. Bueno, seguramente ya tenés que ir a descansar, son las 10 de la noche, por lo que tengo entendido en Illinois. Aquí sí. Exactamente, así que bueno, te mandamos un besote grandote. Gracias por esta comunicación, gracias por tu predisposición y bueno, hasta cuando vos lo creas necesario, aquí estamos para hacerte útil. Gracias, gracias chicas, no, de nada y para cuando quieran yo estoy y podemos hablar, me encanta esto realmente, así que gracias a ustedes por tenerme en cuenta para esto. Muchísimas gracias Delfina, buenas noches. Gracias.